Buscan extender programa Ahorra Escuando, ya recaudó por lo pronto 100 millones de pesos. El gobierno municipal de Durango recaudó ya 100 millones de pesos con el programa Ahorra Escuando, por lo que estarán considerando solicitar una ampliación para que más gente aproveche los descuentos, así lo señaló Ignacio Rante, titular de la Dirección Municipal de Finanzas. Vamos a proyectar 100 millones de pesos de recaudación simplemente por este programa que nos ha dado un éxito y que vamos a buscar generar los incentivos así en diferentes programas para que la ciudadanía se regularice, sobre todo ayudarle a la economía de los ciudadanos. Recalcó que el programa Ahorra Escuando se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto, en tanto no se confirme de manera oficial la extensión del mismo, por lo que la ciudadanía puede seguir obteniendo descuentos hasta del 50% en infracciones de tránsito. La principal finalidad es apoyar la economía duranguense y sensibilizarse como gobierno a través de la implementación de este tipo de acciones. Con imágenes de Jorge Barreras, reportó para NotiGram TV, Fabiola Nevarez.